En el quiebra roja, hay una oferta, acá, izquierda, en el quiebra roja, hay un equipo B, en el otro lado, ahora, comenzamos. Camino de Plasticado ¡Doble, cachorro, doble! ¡Esa, igual! ¡Pega y salte! 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 ¡Good girl! ¡Igual, otro! ¡Tira cachorro, tira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que sienta a tu derecha, cachorro! ¡Esa! ¡Eso! ¡Cachorro, ve por él! ¡Ven por él, ven por él! ¡Ven por él! ¡Gracias! ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Igual! ¡Igual, cachorros, rectos, ábrelo! ¡Esa! bien cerrado cerradito cerradito cerrado esa contra golpeándolo esa ve cachorro ve ve cachorro cachorro recto 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 otra vez empieza 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 eso mayo dale cachorro ¡Suscríbete al canal!